Tajante se mostró Erasmo García, director insular del área de salud, cuando se le preguntó si se había rescindido el contrato a unos 110 trabajadores del Servicio Canario de Salud que trabajan desde hace años en el Hospital Lanzaroteño. Tenemos que desmentir totalmente ese dato. Como usted bien dice, parece que a la gente lo que le gusta es que las cosas no vayan prosperando en esta isla. Precisamente sale hoy esa noticia, después de la muy buena noticia que teníamos ayer, ese hito histórico que hemos podido conseguir de la integración del Hospital Insular en el Servicio Canario de Salud. El PP y Somos Lanzarote han acusado a la gerencia del hospital de actuar de forma irresponsable con estos empleados, pero la realidad, según García, es otra y tiene que ver con la oferta pública de empleo del 2007. Lo que se ha hecho ha sido resolver esa oferta pública de empleo de la que estaban hablando, que viene desde hace algunos años, pero no solo en enfermería. Esta oferta pública de empleo se ha resuelto tanto de celadores, auxiliares administrativos, médicos de familia, médicos especialistas, auxiliares de enfermería. Según García, es necesario ubicar en sus plazas a los que han aprobado las oposiciones y que los interinos sean realojados y vean reajustados sus contratos hasta que se celebren las próximas oposiciones que tendrán lugar en 2019.